Loterías, cura de lotería Nomás iba a sacar uno Este el 20 Y el 19 Y a mi me compre el otro 24 y 23 17 y 16 Y este el 63 Es de 5 Batman Zapatos Sunset Batman Zapatos Sunset Guitarra Herradura Sombrero Guitarra Garradura No Sombrero Rabbit, puerco, silla Rabbit, puerco, silla Rueda, carreta Charles Mira Y nunca sale Después la gallina Correcaminos Después la gallina Chiles Lagartija Periódico Gallina Y asado Chiles Lagartija Periódico Los últimos 3 Moonrise Árboles Pier Aquí Aquí No ganador 17 Lotería De 10 Escuela Carreta Estrover Escuela Carreta Estrover Escuela Carreta Estrover Acá Carreta No están Caballo Herradura, Blue Banette Cardinal, Mariposa, Cowboy El árbol para 200, Mariposa, Pelotas y la Bicicleta Pelotas, Bicicleta Lagartija, Oyolric, Molcajete Lagartija, Oyolric, Molcajete Mazorca, Correcaminos, Winneol Rueda, Fuego, Carro de Carreras Juega, Fuego Guitarra, Puerco, Gallina Guitarra, Puerco, Gallina Aquí van a salir una de estas dos Zapatos Zapatos Perdedor Número 16 Me iba a traer el salado Pero ese no está en la máquina Está en la caja Ya había una colota Ya no lo compré Rabbit, Cowboy, Nopal Rabbit, Cowboy, Nopal Rabbit, Cowboy, Nopal Mariposa, Strawberry, Fuego Mariposa, Strawberry, Fuego Mariposa, Strawberry, Fuego Me traje este Iba a comprar uno Pero el 16 Buen número para ganar Ship, Sunset, Piñata Ship No, Piñata Lagartija, Caballo, Maracas No, Maracas No, Maracas Víbora, Silla, Herradura Víbora, Silla, Herradura Víbora, Silla, Herradura Rueda, Mazorca El carro de carreras Rueda, Mazorca Rueda, Mazorca Carro de carreras Guitarra, Pájaro, Estrella Rueda, Mazorca Guitarra, Pájaro, Estrella y en batman desierto 10 dólares bien batman desierto por lo menos no perdí pelota otros 10 sombrero chiles 20 dólares 20 en el 16 que les dije el 24 ya compraron uno estos fue ayer donde compré los últimos 4 pusieron nuevos y compraron uno desierto bicicleta ship periódico maracas batman periódico maracas batman batman cherry swing me on rabbit y 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 Carreta, Estrella, Fuego Lubanet, Carro de Carreras, Lizard Sunset, Vaca, Espuela Moonrise, Cowboy, Mazorca Moonrise, Cowboy, Mazorca Moonrise, Cowboy, Mazorca Rueda, Oyo, Rit, Puerco Oyo, Rit Puerco Treinta En el veinticuatro A ver, el veintitrés Maracas, Caballo Jet, Strawberry Estrella, Armadillo, Herradura Estrella, Armadillo, Herradura Napal, Correcaminos, Espier Napal, Correcaminos, Espier Zapatos, Cherries, Fuego Desar, Carreta, Rueda Sombrero, Mariposa, Oyo, Rit Sombrero, Mariposa, Oyo, Rit Sombrero, Mariposa, Oyo, Rit Cowboy, Rabbit, Ship Pájaro, Pelota, Guitarra Pájaro, Pelota, Guitarra Mazorca, Arbol Perdedor Aquí van los buenos El primero en el paquete Número, veinte A ver Pa' que se ven grandes Si sale una Gem, Gem Dos X Ya como quiera Ahí está bien Cuerco, Pájaro, Estrella Opta si es Le raspo Uno está con gusto Cuando sale esto Ya sabieron que ganó El puerco Pájaro Estrella Pelota Strawberry Árbol Pelota Mira que fuera así Pa' 500 Pelota Strawberry Árbol Rueda Rueda Espuela Blue Banner Rueda Espuela Blue Banner Corre Caminos Gallina Cardinal Corre Caminos Allá va a salir ese Corre Caminos Gallina Cardinal Lagartija Rabbit Piñata Lagartija Rabbit Piñata Espuela ya pasó Ya Carreta Chiles Guitarra Este bonde Gané Los 500 En el 4 Ya se los acabaron Y pusieron Este nuevo Carreta Chiles Guitarra Mazorca Yen Chiles Tapo lo pronto Van Cien Mazorca Yen Chiles Que salgan Otros Carro de carreras Molcajete Pelota Carro de carreras Molcajete Pelota Armadillo Maracas Sombrero Fueron Cien En el 20 En el 19 Vamos acá arriba Primero 2X 5X 10X 50 500 Lagartija Spear Strawberry Lagartija Strawberry Strawberry Pájaro Rueda Espuela Pájaro Rueda Espuela Batman Gallina Mariposa Batman Batman Gallina Mazorca Sunset Cowboy Cowboy Mazorca Mazorca Sunset Juego Guitarra Blue Bannet Juego Guitarra Blue Bannet Wilmeor Desierto Corre Caminos Cardenal Árbol Víbora Cardenal Árbol Víbora Nada Maracas Cactus Bicicleta Cactus El ship ya pasó Bicicleta Maracas Cactus Bicicleta Estos gatos Estos gatos andan corriendo que parecen caballos Jeep Zip Caballo Silla Cunas Cadre Tamp Ships Caballo collapse En el no me fue tan mal no ganador gastes aquí son 100 140 160 160 165 gaste gané 150 perdí 15 dólares si hay espacio que no pase de los 20 minutos en el video voy por los dos alados